De nuevo, llamada a la puerta. Alguien parece buscar refugio. Ulguique se despierta. Oye los golpes en la puerta. Ulguique se levanta y abre. He oído unos golpes en la puerta. Como si alguien buscara refugio. No me hace falta ningún refugio. Me planto en el umbral y punto. Era ella la que llamaba como si buscara refugio. Tengo que contarles a los niños un cuento sobre quiénes sois. Diles que somos rojos. Diles que andamos contando por las casas el cuento del color rojo. Estoy dudosa. No sé qué hacer. No sé qué pensar. Escucha. Érase una vez el color rojo. No gustaba a nadie. Lo acogió la manita muscaria y la pisotearon. Lo acogió la sangre y la guardaron bajo la piel. Lo acogieron las botitas rojas y las quemaron en la hoguera. El color rojo se enfadó y empezó a morder. Lo acogió una bomba porque no le tenía miedo. La bomba explotó y empezó el incendio en un gran almacén. El almacén ardía en rojo. El color rojo llamó a la agencia de prensa alemana y dijo con mi voz. Es la venganza del color rojo. Y se fue. ¿Y qué pasará después? El tío Hans y la tía Greta contarán a los niños lo que pasará después si les dejas entrar. Ulguique les deja entrar. En consecuencia, Dios cambia de opinión y no manda en otro ala. Y con una y además quemada resulta imposible volar. Quizás sea cierto que el antihombre es el enemigo de la civilización aunque con excepciones. Precisamente está corriendo por el camino llano a una velocidad que le despeina y eleva el alma a la altura de la luna moruna. Corre así en su BMW. El consorcio algún día se lo agradecerá internamente porque oficialmente no procede. La carrera dura ya más que un abrir y cerrar de ojos. No obstante, el antihombre no se deja engañar por las apariencias. En Alemania es un país policial. Aunque la policía de un LAN no se comunique con la de otro. Vamos, problemas de comunicación. Sin embargo... No, no.